En un operativo conjunto entre la subprefectura, Policía Nacional, Fiscalía y la Municipalidad Provincial de Atalaya, a través de oficinas de rentas, clausuraron temporalmente siete locales comerciales que funcionaban como cabinas de internet por no contar con filtros antipornográficos. Este operativo se realizó con la participación del fiscal Jorge Luis Villegas Flores, asimismo efectivos de la Policía Nacional y Serenazgo. Inicialmente verificaron que los establecimientos de expendio de licor no tengan menores de edad, ubicándose en uno de ellos a una mujer que no contaba con documentos de identidad, siendo trasladada a la comisaría para verificar si es mayor de edad. Luego fiscalizaron las cabinas de internet de nombre Allison Net, Internet Discovery Net, Internet Intermax, Internet Lefores, Internet New World Data y otros dos que no tenían nombre. En todos ellos, las autoridades pudieron constatar que no contaban con filtros antipornográficos, por lo que procedieron a la clausura temporal, hasta que regularicen su situación. Las autoridades señalaron que este tipo de actividades de fiscalización continuarán de manera permanente y evitar que menores de edad puedan ser los más perjudicados.